No fue fácil el camino que tuviste tú que andar No es la verdad o tu vida para dar y salvar Hoy yo quiero agradecerte, darte gloria a mi Jesús Por este gran sacrificio de haber muerto en la cruz Y aquí estoy yo, darte gloria a mi Jesús Y aquí estoy yo, darte gloria a mi Jesús Dando gracias al Creador, viva tu nombre Señor ¡Oh! 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 Yo sé bien que es imposible Que no puedo yo pagar a la parada En la verdad voy a huir Para la vida salvada Hoy yo quiero bendecirte Y ofrecerte mi canción Y entregarte a ti mi vida En total adoración Y aquí estoy yo En total adiós Arrodillado al Señor Y aquí estoy yo Cantando aleluya En total adiós Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo Amor y amor Amor y amor Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo En total adiós Amor y aquí estoy yo 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 Gracias.